Voy al móvil de Karina. Adelante, Cari, te vemos, por favor, adelante. Gracias, Labarto. Bueno, continuamos con todo lo que va a significar esta demarcación y esta patronización aquí del centro de Córdoba. Y como verás, están aquí demarcadas la calle San Jerónimo, que es la continuación del 27 de abril. Y como verás, no pueden ingresar los vehículos. Vamos a preguntar entonces que se ha armado una parada aquí justamente en la calle Chacabuco y San Jerónimo. A ver, ¿qué opinan los conductores? Hola, buen día. Y esto es provisorio, supongo, por ahora. Y bueno, hasta la forma que hay tan poco trabajo, venimos a la maldabaria acá. Porque hay muy poquita gente en la calle y bueno, por ahora los dejan estacionar acá. Se ha llenado, ¿no? Mucha gente. Muchos días ha sido así. Bueno, hay mucha gente en la calle, entonces todos estamos acá. ¿Y qué opinan de esta peatonalización, digamos, de que no van a poder ingresar los vehículos por aquí? Sí. Y por ahora suponemos que es así. Veremos qué es lo que pasa más adelante. ¿Cree que va a ser con un tiempito nomás? Sí, después va a ser medio caótico por la cantidad de vehículos que hay. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué opina de esto? Pero en el banco no ponen a gente para dudar los viajitos, en Quilombo con las huellas. No sé, la policía, los policías nos ayudan y encima te dejan entrar de uno, hay viajitos que no pueden caminar, que no... El tema ese, le iba a preguntar, ¿no? Porque si ahora se tienen que bajar, por ejemplo, de acá, el taxi, y caminar hacia la zona de los bancos, ¿no? No lo van a poder hacer con vehículos, de ahora en más, ¿no? No, no, por eso de ánimo en taxi, no hay plata, y si hay, hay control. ¿Tengan que caminar, digamos, tantas cuadras, una persona mayor, digo? Claro, hay mucha gente con cáncer, viajitos que no tienen hijos, nada, y es un problema, y adentro no les ayuda a nadie, pero nadie, la policía es una sola y encima se enoja. Gracias, ¿eh? Bueno, esto es un poco las opiniones. En realidad estábamos preguntando qué opinan la gente de esta nueva peatonalización, que no se puede ingresar. Hola, buen día, ¿cómo te va? Estamos en vivo para el lagarto. ¿Qué opinas de esta peatonalización? Y no sé cuáles serán los planes del intendente, pero lo veo bastante complicado para el tráfico, lo veo bastante complicado para el tráfico esto. Nosotros nos preguntábamos sobre todo a aquellos pasajeros, por ejemplo, que tienen que caminar. Hay gente, mira, como esa persona que no puede caminar casi, nosotros tenemos que venir hasta acá para poder tomar un taxi. Muchas gracias, señora. Se complica, ¿no?, tener que caminar bastante, ¿no? Sí. Bueno, lagarto un poco lo que estamos viendo en estos momentos, ¿no?, esta señora con bastón, que tiene que caminar unas cuantas cuadras desde el banco hacia la nueva parada de taxi que se ha formado aquí justamente en San Jerónimo y Chacabuco, a raíz de la peatonalización que no se pueden ingresar vehículos al centro. No, perfecto. Gracias, gracias, Karina. Vamos a ver si eso es momentáneo o queda para siempre. Si queda para siempre, van a tener que reorganizar un poco la circulación. Pero, mientras tanto, una silla de ruedas puede ponerlo todo ahí. Claro, claro. Las señoras que tienen esta dificultad para esta ocasión, puede el banco o alguna institución o el mismo COE poner algún voluntario con una silla de ruedas, dos o tres sillas de ruedas y listo. Claro.